Bueno, poco a poco, venga de frente con él. Más poco a poco. Más poco a poco. Más poco a poco. Escalón primera, está pendiente. Escalón primera. Derecha adelante un poco. Escalón primera. Derecha adelante. Derecha atrás. Escalón son primera. Escalón primera y vamos. Derecha atrás. Derecha atrás. Derecha atrás. Derecha atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!